Miren amigos, cuando te sobra algún tipo de alimento, comida, pan, arroz, no lo tires a la basura. Ponselos a las palomas, a las ardillas, a los animalitos que andan en el monte, ellos se los comen. Si lo tiras a la basura, pues ellos no lo encuentran. Miren, ahorita me trajeron una bolsa de pan y yo se las puse ahorita aquí. Una aquí y otra puse por otro lado. Ahorita más tarde empiezan a llegar los animalitos a comérselas. ¡Gracias!